Como muchos de ustedes sabrán, TikTok está prohibido en la India. Y si ustedes piensan que lo prohibieron por razones de seguridad para que China no espiara a las personas de la India, déjenme decirles que están muy equivocados. Porque yo estoy casi seguro que en realidad lo prohibieron porque la India sean los peores TikToks del planeta. Así que acompáñenme a ver algunos de los peores TikToks que hicieron en la India en toda la historia de TikTok en la India. Ok, para esto vamos a usar Indian TikTok Cringe Copilation número 2, no número 1, número 2, aún más reforzado. Vamos a ver qué tenemos, ok, va una chica caminando, se acercan 3 personas atrás, 3 maleantes, podría decir, y salen corriendo, ¿por qué? Oh, porque llegó el no, qué romántico, y se queda viendo a los maleantes como, ¿saben lo que les iba a hacer si le hacían algo a mi novia? No lo saben, gran video, la verdad este, este me conmovió, tengo que aceptarlo, pero ya, ya duró un poco, o sea, Jeke Gufrán Khan, gran video, ok, aquí tenemos a dos novios peleando, llega el otro güey y ni le dio la cachetada, ¿Qué, qué, qué? No se había peleado, ¿por qué la novia brincó así? Este lo, no entendí nada, absolutamente no entendí nada en eso, ok, aquí van caminando dos amigos, se ven, ok, llega este y le pega de la forma más tonta posible, así como un zape en el estómago, eso no te va a doler, va a ser como de, eso no te lastima, no te, no, no, no te, ¿Por qué este sale? ¿Por qué se desmayó y este qué hace? Se regresa, no, ahí sí no entendí nada, o sea, se sacrificó, este ni siquiera es de la India, este es árabe, ok, viene escapando de unos maleantes, lo viene en persiguimiento porque, ¿se robó algo? ¿Acaso son policías? Ah, una pareja de novios, ¿Qué, qué va a hacer para, para escaparse de los maleantes? Ok, ¡Ah, es su novia! ¿Vio a su novia con otro y se sacrificó? You need Malik, gran video, me, me deja muchas dudas, ok, que se calle, que se agache, que le volé los zapatos, ¿es festejo de fútbol o qué? Llegan a decir, no entendí nada, se quita la bufanda, es como, no, no puede ser, es, es, es ella, wow, y no, perdón, no, no, tampoco estoy entendiendo nada aquí, la verdad, ¿eh? Obviamente quité la música por razones de copyright, pero ni aunque pusiera la música, pues es como, tarataratú, y ya, ok, aquí están disfrazados como maniquís, ok, obviamente son personas, ¿no? ¿Te das cuenta si una es una persona o es un maniquí? Ay, lo asusta, claro, le hizo la cara del Joker de la India, no sé si tendremos aquí al Joker de la India, si lo recuerdan, Samir Mark, muy buen video, ok, va malabrando un balón, se lo tiran, todo es risas, todo es alegría, pero el que, que lo ponga, una reta, ¿qué? A ver, oh, oh, no es cierto, le quitó la gorra, wow, eso, eso, me lo hacen a mí, no vuelvo a ver la luz del día de la vergüenza, le pide una moneda, le dice, ¿sabes qué? No te voy a dar nada, ok, algo groseras, si alguien te pide una moneda en la calle, le dices, oye, no tengo, si quieres, le puedes dar una moneda, no es necesario que lo empujes, eso es algo grosero de su parte, pero bueno, a ver, se siente en la moto, claro, obviamente va a ser la moto del wey, se va a tomar la foto en la moto, y obviamente se peinó, lo vuelve a empujar, así como de, esta no es tu moto, pum, la quita, se sube a la moto y dice, es mi moto, no la arrancó, o sea, yo también podría haber hecho eso, aunque no fuera mi moto, sin arrancarla, aquí tenemos los mismos de hace rato, creo que Samir Khan, ok, le pidió una moneda, creo, va cojeando la novia, está lastimada, le, ah, como que le piden matrimonio a la novia, acaso, se, se, se la robó, no estaba lastimada la novia, y si la llevaba al hospital, pero bueno, hay muchos corazones, tal vez se enamoraron, amor a primera vista, así pasan las novelas, tiene unos novios, está la novia, el novio, llega un nuevo pretendiente, se roba a la novia, se la gana el novio, y el novio es como, bueno, ni modo, me la ganaron, se enamoró de ella, así, así pasan estas historias, ok, aquí tenemos un baile, es como un show, lo que parece ser una presentación, pero, es el Joker de la India, no es cierto, vean, va a ser su cara, va a ser como así, no, no, ahí está, se ve horrible, además, la calidad es pésima, pero vean como la gente se vuelve loca, el Joker de la India era otra cosa en su época, como allá en 2000, aquí tenemos otra vez al Joker de la India, está en todos lados, eh, mira, ahí va a ser la cara, y la gente le daba miedo, como que estos se ríen de, ah, no puede hacerla, y está atrás como de, oye, ¿por qué no lo está haciendo? si él me iba a defender con su cara de Joker de la India, ¿qué pasó? salieron corriendo, pero no la hizo en ningún momento, no, no entendí, esta es una versión joven del Joker de la India, ¿acaso? que, que, que él está, ¿por qué, por qué nos está mirando así? si, es el Joker de la India, en efecto, yo veo eso en la calle, si salgo corriendo, la verdad, veo una persona en la calle y me hace así, si me sacaría de pedo, ok, aquí le roban la bolsa, la señorita corre y dice como, uy, voy a llamar, no, hizo esto, esto no es de un teléfono, pero hizo así, y marcó, no, no marcó nada, no picó nada, y estas personas, ¿en qué momento recuperaron la mochila? es que ni siquiera tiene sentido, o sea, solo son como historias, a ver, aquí van unos novios, choca con el otro y le dice, uy, no sé qué, siempre le dice como, agáchate, y si no se agachan, llegan sus, ¿los otros güey estaban esperando ahí o qué? a que, a que, ¿qué haga qué? ¿le volé las chanclas o? se fue su novia, ay, ahora está con él, wow, qué chingados es esta historia, este se está riendo, ¿qué? a ver, a ver, a ver, a ver, este güey, el que estamos viendo aquí, el que estoy circulando de lentes naranjas, era el novio de la que está acá atrás, este chocó con este, y llegaron todos sus amigos, y le dijeron, ey, voléale las chanclas a mi, a mi cuata, a mi brother, lo hizo, y la otra dijo, ah, eres un ridículo, me voy con él, ¿por qué? ¿por qué alguien haría eso? y luego resultó que estos eran amigos de esto, y todo fue planeado, o sea, y se van caminando en cámara lenta, además, Falak Love, gran obra audiovisual, solo visual en este caso, porque no, no estamos escuchando la música, a ver, ahí le voy a tener que regresar un poco, no, no entendí, no entendí, no entendí nada, a ver, va caminando, le pasa una botella de agua, le da un trago, a ver, obviamente, si alguien pasa caminando al lado de ti en la calle, y te da una botella de agua, así como de, no, lo primero que vas a hacer, como, uy, gracias, qué amable, lo más seguro es que en ese momento te desmayes, o algo así, jamás acepten bebidas de extraños, menos a media calle, muy bien la otra, siendo que lo escupa, bueno, ya, ya escupió mucho, pero bueno, gran, gran historia, gran reflexión, nos invita a reflexionar, aquí este va corriendo a media carretera, hay dos motos con dos personas, ahora son cinco, ahora son cinco, ¿y qué, qué va a hacer? ya, ya muy rudo, ¿no? como ya tiene sus cuates, ya son cinco, el de atrás se quitó, no entendí nada, ¿a dónde iban? ¿de qué escapaba? aquí está el Joker de la India otra vez, vean, vean, es que cómo hace la cara de Joker de la India, es horrible, aquí tenemos otra vez del Joker de la India, este güey era gran parte de las obras audiovisuales que producían en la India, en el TikTok bollywoodense, ahí, ahí, ah, no, esta vez solo fue una mirada, ahí está el Joker de la India, con efectos, hay como diez cuentas que suben videos del Joker de la India, ok, aquí se están peleando, lo lleva a la moto, le dice como, hey, voltea atrás de ti, siempre hay un momento de cámara lenta, es imposible, vean, vean, ahí se voltea y le saca la lengua en cámara lenta, obviamente, siempre hay un momento donde lo hacen en cámara lenta, como de, no sé, como que piensa que le pone más drama, tal vez, yo creo, ok, aquí llega esta, esta chica, ok, le pide dinero, no se lo dan, muy mal, eh, se ríen, es como, no, 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 no entendí nada, no entendí absolutamente nada, este me confundió un poquito más que los otros, ok, aquí llega, no, le pide el teléfono, le da una cachetada que no se la da, lo esquiva increíblemente, se va caminando, a ver, a ver, ¿por qué este se iba a chocar la cabeza contra el, ay, se enamoraron, ya salió el efecto de corazones, qué bonita historia, qué, qué increíble historia, amor a primera vista, evitó que se pegaran, ok, aquí están rezando, o algo así, están meditando, o ojos en la espalda, ay, cuántas risas, wow, eh, pasó de alegría en ojo de un, ¿qué es esto? en verdad, no, no, no sé qué estoy viendo, no sé qué estamos viendo, no sé qué estoy diciendo, ya no sé qué hacer, ¿por qué hacían esto? seguramente tenían 500 millones de vistas, 100 millones de likes, es que no entiendo nada, la mitad de las historias no tienen ni un solo sentido, hay unas que medio se entienden, medio, ok, a ver, ¿este qué es? le lanzan una botella, se echa agua en la cara, le lanzan un ladrillo, se lo, lo, no, no entendí, ¿por qué? ¿por qué todos se peinan así? ¿por qué todos tienen un metro de peinado hacia arriba? Chris Gaguali, no vuelvas a hacer TikToks, por favor, ok, aquí pasan, ven a la chica, ¿qué pasa? así como, ey, ey, ve eso, pasa otra, muy mirones de estos güeyes, se me hace que ahorita pasaron, ¡su novia! ¡uy! lo agarraron en la movida, por alguna razón salieron corazones, pero lo agarraron en la movida, ok, aquí va, porque por alguna razón siempre van tapadas, mira cómo lo defiende, ¿eh? ¿cómo lo defiende? y dice, no, ¿sabes qué? no pasa nada, y dice, ¿sabes qué? espérame, sí pasa, se regresan de la forma más normal posible, se quita la máscara, y esto es como, wow, wow, no puede ser, es Samikisha, yo, yo si veo Samikisha, igual me pasaría eso, ok, y en cámara lenta, obviamente, no puede haber un video de TikTok de la India sin cámara lenta, ¿sabes qué? quítate, es mi moto, y vámonos, y vámonos, tú phealón, y vámonos, ¡ahí! ¿sabes qué?